Estamos en esta ocasión en una nueva dinámica que gracias a Luis Román aprendí, porque yo no sabía hacer este tipo de videos. Muchas gracias, Luis Román. Lo presento. Seguramente los que están en mi canal, muchos o la mayoría ya lo conocen. Para mí es un cristero de esta época, porque en esta época que muchos están pereciendo por falta de conocimiento, él en las redes sociales que ahora están cayendo tantas almas, está peleando la batalla por buscar el reinado de Cristo. Luis Román, preséntate, por favor, un poco, danos una introducción de qué es lo que haces en tu canal. Gracias, gracias, Monse. Bueno, mi nombre es Luis Román. Para los que no me conocen, soy puertorriqueño, nací en la Isla del Encanto, por eso hablo mi español horrible. Y yo no sé cómo la gente me soporta, pero ahí vamos. Y pues he sido católico de nacimiento. Comencé a hacer este ministerio, este apostolado, no sé cómo decirle, ¿verdad? Diría movimiento, podríamos decir. Y no fue algo pensado. Yo tengo una carrera, un MBA, como llaman en inglés, en administración de empresas. He sido gerente de logística y distribución por 16 años. Bueno, esa es mi carrera, es lo que hago, pero siempre he tenido esa pasión por las cosas de la iglesia. He tenido mis momentos, he estado bien como el hijo pródigo, fuera de la iglesia también. Pero siempre he estado esa semilla por mis papás y por lo que viví de pequeño y de jovencito. Y pues yo recuerdo estar en el grupo de la iglesia. Yo iba a un grupo hace no mucho, se llama Emaús, eran los retiros de Emaús. Y pues estuve ahí fácil, yo creo como unos siete años, no sé, sirviendo bastante. Pero siempre era la misma temática cuando íbamos a las reuniones. Se leía una lectura y las interpretaciones eran bien modernistas. Alguna cosa, no, porque es que Dios permite todas las religiones, porque mira cómo el salmiento y las ramas, eso significa que todas las religiones están atadas al mismo tronco que es Cristo. Y yo sentado en la reunión y rapidito participaba. Y no era que peleara con todo el mundo, pero sí tenía que corregirlos y dejarles saberle y no para nada. Las religiones que no son las que predican a Cristo son religiones falsas. Que la iglesia reconoce algún tipo de bondad y elementos de la verdad escondido aquí y allá. Sí, pero de ahí a decir que están conectadas a Cristo o no. Y eso es para darte un ejemplo sencillo, pero han habido muchísimos atercados así, cositas. Y pues nosotros, yo solía aclararle a alguna gente de esa forma. Y recuerdo que una persona me dice, oye Luis, ¿por qué tú no escribes las cosas que nos compartes? Entonces yo empecé un blog, mi esposa de por sí, ella tenía, yo no tenía conocimiento de nada de esto. La que tenía conocimiento era mi esposa con un proyecto que ella tenía en el pasado. Y yo comienzo a utilizar el hosting que ella tenía antes, porque dejó de usarlo, para el blog. Y se llama conoceama y vivetufeo.com. Entonces yo comienzo en el 2018, un 13 de mayo. Y se lo encomendé a esa reina que está detrás mío, a la Virgen de Fátima. Y que nunca pensé que yo iba a hablar tanto de Fátima en mi programa. Bueno, para ese tiempo ni sabía que iba a ser un programa. Y pues comenzamos a escribir. Yo lo que hacía también cuando oraba en las mañanas, es algo que fíjate, he dejado de hacer. Pero en aquel tiempo hacía oración escrita. Meditaban algo y en vez de hablarle a Dios, lo escribía. Y esas mismas meditaciones las colocaba en el blog. Y nada, me encantaba hacer eso, chévere. Pero como todo, es bien difícil. Y que la gente te encuentre, y el tráfico. Uno empieza a mirar esos números. No es que eso sea lo más importante, pero uno como que... Entonces me entra la idea de un podcast. Y comienzo a hacer un podcast en el 2019, a principios del 2019. Hay más o menos, para los que no saben, conoce a Amé y Betúfe. Los primeros 60 episodios están solo en podcast, no están en YouTube. Por eso en YouTube, si alguien presta atención y va y mira las descripciones de todos mis videos. Va a darse cuenta que el 1 no está, ni el 2, ni el 3 está en el 60. Porque todos ellos fueron solamente podcast. Y están en todas las aplicaciones de podcast. Inclusive los de ahora en video, yo los coloco también el audio. En podcast, si alguien quiere escucharlo en Apple Podcasts, o en Spotify, o cualquiera de esas aplicaciones, iVoox, o lo que sea, lo puede escuchar. No tiene que ver el video. Y así empecé. Y alguien en la iglesia me dijo, ¿por qué tú no lo grabas en YouTube? YouTube tiene más alcance. Y a mí no me gustaba la idea. ¿Por qué? Porque hay que vestirse bien. Que me están viendo, ¿no? Y pues el background, ¿verdad? Como le llaman en inglés, en español, el fondo. Y pues el podcast, honestamente, yo a veces lo hacía hasta en pijama. Me encerraba en el carro para que no hubiera ruido. Y de ahí lo grababa. Ese era mi estudio, básicamente. Ya no podía hacerlo así. Y pero no puse en oración. Y el señor poco a poco fue dándome la inspiración. Y lo comenzamos a hacer. Los primeros episodios, los que me han seguido, fue en un parque. En un parquecito que había cerca del trabajo. Y de un trabajo que tenía en aquel tiempo. Y así lo comenzamos a hacer. Lo hago en mi tiempo libre. Todavía lo hago en mi tiempo libre. Ahorita pues ya no lo hago en el parquecito. Ya estamos mucho más profesional. Desde el 2019 empezó el canal. Explotó un poquito cuando comencé a hablar un poco más de la crisis de la iglesia. Con la Pachamama en aquella época. Yo no sé si tú sabes qué es eso. Con el sínodo amazónico. Ahí fue que explotó el canal. Fue una cosa exagerada. Porque nadie en español lo estaba haciendo. Y ese era mi interés también. Yo sigo mucha gente en inglés. Americanos. Y yo no sé por qué. Yo siento que están más despiertos que las de habla hispana. Comienzo a practicar. A compartir los temas que estamos. Yo estoy escuchando en otros medios. Pero en español veo esa necesidad. Y aprovecho. Por ejemplo, cuando estábamos hablando. Del sínodo amazónico. Pues hablé de sincretismo. Empiezo a buscar. No es solo decir la noticia. Porque yo no tengo un noticiero. Sino. Ok. Está pasando esto. Esto no está bien. Ok. Lamentablemente a través de estas noticias. Que son un poco. No todas son buenas. Pero lo he estado haciendo de esa manera. Y pues así hemos llevado el evangelio. Como yo digo en nuestro canal. Las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. De esa manera. Y una fan también que he tenido. Que es el logro más grande que ha hecho nuestro apostolado. Es traer personas a la misa tradicional. Ha sido para mí. Es algo. Un regalo. Mi primer invitado. Yo no sé si tú lo sabes. Monse. Fue el padre Ginan. Fue mi primer invitado del canal. Nunca había tenido un invitado. Mi primer invitado fue él. Y esa entrevista. De por sí. Los otros días. Alguien hizo. Lo estaba viendo parece. Es una entrevista de como dos años ya. Y la imagen. Todo. No es lo mismo. Pero. Yo recuerdo. Que yo no lo dejé hablar. Imagínense. De tan malo. Tan mal entrevistado. Y pues. Pero sí. Recuerdo que él fue el primero. Y de ahí en adelante. El señor me ha dado la gracia. De entrevistar decenas de sacerdotes. Obispos. Cardenales. Hemos tenido de todo. Laicos. De todo. Y hemos atraído. Muchísima gente. A la misa tradicional. Era algo que. Mucha gente me ha agradecido. Creo que mucha gente. En la habla hispana. No saben. Que existía una misa tradicional. No sabían de todo esto. Y cada vez que encontraba un sacerdote. Y recuerdo haber hecho. La primera entrevista. Que hice con el padre. Javier Oliver Arrabás. Y fue igual. Yo dije. No. Yo tengo que traer a este padre acá. La gente no sabe. Y todo el mundo va viendo. Este mundo desconocido. Que no saben. Que existe. En la fe católica. Y que es bonito. Es un regalo. Y que nos ayuda. A perseverar. Y a estar mejor. Y básicamente. Por eso lo hago. Ha sido un regalo. Es una cruz. No es fácil. Pero no fue algo. Que lo planeé. Inclusive. Ahorita mismo. Estoy terminando una maestría. En teología. Con la universidad. Estuve en veo. Porque siento la obligación. De terminar. De tener unos estudios. De estar bien orientado. Porque es una responsabilidad. Cada palabra que decimos. En un video. Puede llevar a alguien. A acercarse a Dios. Como también lo pueda alejar. Cualquier error. Cualquier cosa que uno diga. Yo sé que el señor. Me va a pedir cuenta. Y pues nada. Invito a la audiencia. Si no me lo conocen. Conoce. Ama y vive tu fe. Con Luis Román. Búsquenlo. Y pues. Ojalá que. Que les sea de su agrado. De verdad. Estamos aquí para servirle. Es cierto. Totalmente. Es cierto. Lo que dijiste. Bueno. Como decía el venerable. Fulton Sheen. En el final de los tiempos. Será los laicos. A los que corresponderá. Defender. La Santa Iglesia Católica. Y bien hecho. Tu apostolado. Es una maravilla. De hecho. Ya que mencionaste. A nuestra Santísima Virgen María. Y tú eres muy de hacer. Esa costumbre. Vamos a blindar. Este programa. A nuestra general. A consagrémoslo. Con una Ave María. En la. En la lengua. Que. Que Dios nos dejó. Oficialmente. A nuestra Santa Iglesia. ¿Te parece bien? Sí. Claro. Definitivo. Buenísimo. ¿Lo comienzas? Ok. Yo hago la primera mitad. Y tú haces la segunda. Vale. Dale. In homenipatris. El fili. Espíritu. Santi. Amén. Ave María. Gracia plena. Dominos tecum. Benedicta. Tu imulierbus. Benedictus. Frutus ventris. Tú y Jesús. Sancta María. Mater Dei. Ora pro nobis pecatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amén. In homenipatris. Fili. Consagramos. A nuestra Santísima Virgen María. En su advocación de Fátima. En honor a ti. Y en su advocación. A nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe. En honor a México. Claramente. Y al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué no? Que nos acompaña también. Aquí. Entonces, bueno. Comencemos con algo que todos quisiéramos saber. Yo la verdad es que no he visto todos, todos tus videos. Me parece fascinante. Te agradezco infinitamente porque para mí, cuando comencé en mi conversión, pues obviamente entras al mundo como gritándole con un orgullo. Yo soy católico, soy católico. Y te lanzan una de pedradas, escupitajos y humillaciones. Y la mejor manera de defenderte, pues es conociendo la verdad. Y gran parte de, bueno, mi decisión por hacer este apostolado fue el llevar esa verdad que yo iba encontrando. Entonces, pues claro, comienzo un peregrinaje. Y en ese peregrinaje me entero de la historia de los cristeros. Y me entero de las brigadas Santa Juana de Arco. Yo dije, ¿cómo hago para hacer, para difundir todo lo que estoy conociendo, pero sin que me lo lleguen a, porque ahora están, digamos, censurando mucha información? Entonces yo dije, ¿cómo llevo toda esa información sin que me censuren? Entonces llevo lo que estoy conociendo y en las cajitas de descripción, o sea, en la descripción del video, pongo a los cristeros que se están aventando al frente de la batalla y que están así dándose contra todo en esta guerra espiritual. Y uno de esos cristeros eres tú. Pero yo me imagino, así como dijiste que tuviste tu época del hijo pródigo, que tienes una historia de conversión que muchos quisiéramos saber y que te pido, por favor, nos cuentes. No, claro que sí, claro que sí. Bueno, pues como mencioné, yo nací en una familia católica. Mi mamá y mi papá eran católicos. No, no voy a decir que era muy intenso. Realmente no era. Por ejemplo, el catolicismo que yo vivo con mis niñas aquí y mi esposa, pues rezamos el rosario todos los días en familia. Se hace una oración antes de comer en todas las comidas. Hacemos el ángelus. Pues toda esa dinámica no existía. No, no la viví. La vine a vivir ahora de adulto. Para muchos tal vez es demasiado. Yo creo. Yo pensaría en aquel tiempo si me hubiesen dicho haz todo esto. Yo diría wow, yo no soy un fanático. Yo solo soy católico. Es lo que usualmente la gente dice. Y pues, pero, pero sí, mis papás y mi mamá me inculcaron lo bueno. Bueno, siempre fui a la misa. Fui servidor del altar. Todo esto con misa iglesia, misa nueva tradición. No era tradicional, pero reverente en aquella época todavía. Verdad, la gente vestía bastante bien. Se daba solo la comunión en la boca de pie, pero en la boca no se daba en la mano. Yo sí recuerdo cuando adolescente ver el sacerdote leyendo una carta del obispo diciendo que ahora podíamos escoger si la queríamos en la mano. Yo todavía recuerdo ese momento y a mí me chocó mucho. Yo tenía, me dolió mucho. Tenía maybe unos 10 o 11 años cuando haberle escuchado eso. En Estados Unidos? Perdón. No, en Puerto Rico, en Puerto Rico, en Puerto Rico. Y y cuando, como te digo, cuando sucede eso, verdad? Claro, le impacta a uno y yo como servidor del altar. Esto yo lo he contado en el programa. Nosotros yo recuerdo cuando era servidor del altar. El diácono me decía a mí. No, no, no dejes de mirar a la hostia, me decía él, me decía la santa hostia, Cristo, cuando venga el comulgante y no mires al sacerdote. Simplemente observa, sigue mirando la, sigue la hostia con la patena, verdad? Como le decimos en lenguaje, lenguaje coloquial, el platito. Y yo recuerdo cuando el platito ya no estaba en la misa. Son cositas que uno empieza a darse cuenta y uno dice, pero mira acá, qué está pasando? Esta no es la fe que yo viví de pequeño. Y esto es en la misa nueva. Bueno, pues yo le digo a la gente no se trata solo de que de no, si fue que hicieron un cambio, es que ya este este mal, este germen está alterando todo, inclusive hasta lo más novedoso, que es esa que es la misa nueva, que lo que tienen son 50, 60 años nada más y ya se está convirtiendo en otra cosa. Pero recuerdo ver todo eso, ir creciendo en la iglesia. Luego entra, entro al grupo de jóvenes y en el grupo de jóvenes fue donde yo me me enfríe. Trabajé muy fuerte, sí, para Dios, pero también era un hipócrita, era un hipócrita. En ese tiempo tenía una novia que es la madre de mis primeros dos hijos. Mucha gente lo sabe y no lo sabe, pero yo pues como dicen en mi país, hice algo que no debía haber hecho. Muy joven, ya a los 18 años yo era papá. Esto fuera del matrimonio, como no debe ser, siendo católico y estando en la iglesia. Y pues con esa relación tuve dos dos hijos, ya ya son mayores. Uno de ellos tiene ya 21, el otro tiene 19. Ahorita mismo el de 19, gracias a Dios, pues está bien, bien, bien con la iglesia, trabajando para tradición, familia y propiedad. Él inclusive salió en uno de mis videos, aunque casi no habla español, habla más inglés que español. Y pues está muy bien. El grande es un muchacho bueno, un poquito alejado de la fe, pero es un muchacho bueno también. Y pues caí bien feo, fue una relación que no se llevó como debió haberse llevado si hubiese estado Dios. Nos mudamos acá a Estados Unidos. Eso fue un desastre. Todo terminó bien, bien feo. No voy a dar tantos detalles porque no quiero revelar cosas de ella, pero pues la cosa terminó bien fea, bien mal. Yo caí en una depresión luego de eso. Yo llegué a pelearme con Dios de tal forma de pelearme con Dios. O sea, de decir no voy más para la misa. Y de por sí llegó un punto en que yo no iba a la santa misa los domingos. Yo iba solamente cuando me tocaban los niños, como estábamos en esto de compartir la custodia, pues ellos estaban conmigo un fin de semana, el otro no. Entonces yo los llevaba porque pues había que llevarlo. Ellos estaban pequeños para esa época y pues así me mantuve verdad o Dios me mantuvo más o menos tibio. Y luego conozco a mi actual esposa que con ella, pues claro, ella es conversa de esos testimonios para otro día, pero ella no creía en la fe católica, no creía, creía en Dios. Tiene una idea de Jesús, pero no como la tenemos nosotros, mucho menos de la Virgen María ni nada de eso. Pero eso no era tema importante entre nosotros. Así que pues nos juntamos, empezamos a luego a convivir inclusive en fornicación, en pecado mortal. Pero el Señor se las trae y pues por cosas de la vida empieza como en ella esta sed de oye, deberíamos envolvernos en algo, deberíamos estar en algún grupo y empieza como a mirar la iglesia. Yo le digo a ella, mira, no tienes que ir a la iglesia católica. Yo sé que a ti no te gusta nada de eso y pues a mí me daba lo mismo, pero resulta que va, vamos un día y la invitan a un retiro de Maús, que fue lo que mencioné ahorita y ahí en el retiro las cosas cambian. Dios hizo su obra y pues ella sale de ahí que quería ser católica y fue extraño que todo eso pasara, pero así fue. Y pues luego de eso, pues el Señor nos va llevando por un caminar que fue bien difícil porque pues teníamos que poner las cosas en orden. Casarnos por la iglesia, hacer los sacramentos. Ella no podía terminar su conversión si no dejábamos nosotros de tener la relación que teníamos. Así que todo eso fue bien. Fue una época difícil, pero a la misma vez de bendición. Yo sabía dentro de mí que el Señor tenía, o sea, de esta no me iba a dejar escapar. Y así fue que me trajo. Yo recuerdo cómo ella tenía dudas sobre la fe católica. Recuerdo ella venir a la casa luego de estar en uno de los cursos de la iglesia y preguntarme por qué rayos nosotros adoramos un pan. Si los apóstoles no adoraban un pan, eso no está en la Biblia. Yo como tenía, yo tenía, como dicen, el folder, el conocimiento, no lo estaba aplicando, pero estaba ahí. Como dije, desde pequeño siempre había crecido la fe católica y aunque estaba frío, le podía contestar y le contestaba. Le decía, no, porque es que el Señor dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y empezaba a explicarle cómo funciona y cómo empieza la iglesia, el Espíritu Santo a guiar a la iglesia. Y llegamos hasta donde estamos ahora, que no fue hasta el año 1000. Yo le ponía ya de ejemplo que la Santa Hostia se eleva en la Santa Misa. Antes no se elevaba, el Padre no la elevaba para la adoración. Y eso sucede en la época de Santo Tomás de Aquino. Entonces yo le voy a ir explicando allá cómo el Espíritu Santo va obrando hasta donde estamos. Y no es accidente que hayamos nacido en esta época y él quiere que la adoremos de esa forma ahora. Los apóstoles tal vez no lo hicieron a sí mismos, pero nosotros lo adoramos de esa manera. Y sigue siendo la misma iglesia, la misma de los apóstoles. Y nada, así poco a poco el Señor nos va llevando a ambos. Yo también termino haciendo retiro, ahí me conecto y el resto es historia. Más o menos lo que te dije ahorita, comienzo a darme cuenta de algunas cosas. O sea, sí lo que sucede luego, porque yo empiezo este apostolado estando en la iglesia Novosordo y en todo. Pero el Señor, por cierta razón, yo siempre le digo esto a la gente, no es que seamos mejores, no es que tú te dedicaste más que a lo otro. Porque tal vez tú te haces la misma pregunta, Monserra. ¿Por qué yo sé y por qué a otros no les molesta lo que está pasando en algunas parroquias? No se vienen para acá a la fraternidad de nosotros, a la iglesia acá a recibir la santa hostia como debe ser, de rodillas y en la boca, porque hay gente que no lo ve y porque yo sí lo veo. ¿Será que yo soy mejor? Y no necesariamente, tal vez somos los más débiles y por eso el Señor nos deja ver, porque si no nos dejaría ver, estuviéramos ahora a Dios dónde. O tal vez el Señor tiene una misión para nosotros distinta. Yo no sé, yo no tengo la respuesta, pero sí sé que me dejó ver. Sí sé que estando en la santa misa hubieron cosas que empezaron a molestarme. Empecé a darme cuenta de algunas cosas. Uno empieza a estudiar en la fe, a indagar y uno dice, pero el padre no debería hacer eso. Nosotros no deberíamos hacer esto. Detallitos tontos. La gente dice tonto, pero no son tan tontos. Como agarrarnos de las manos en el padre nuestro o el saludo de la paz, que ahorita mismo si la iglesia lo permite, pero es un abuso. O sea, esto es un revolú en la iglesia. Se hace todo el mundo empieza a brincar casi las bancas para saludar al otro y todavía estamos en el santo sacrificio de la misa. O el darme cuenta que no se rezaba el santo porque están distraídos con la paz. Entonces el coro empieza a cantar el santo y la gente está dándose la paz todavía. El santo que es tan importante en la misa tradicional, hay que arrodillarse cuando viene el santo. Todas esas cosas uno empieza a verlas. Uno habla con sacerdotes, como todo, ¿verdad? Tiene sus episodios malos y buenos. Y entonces uno empieza como a buscar lugares, a ser un poquito más meticuloso. Uno tiene familia, uno tiene esposa. Y pues así que el Señor nos va llevando a mí y a mi esposa hasta donde estamos. Poco a poco, ¿verdad? No es que seamos mejores, pero creo que el Señor nos ha puesto una misión. Yo todavía tengo amistades que, mira, no vienen a la parroquia que yo voy y no pasa nada. Seguimos siendo católicos, ¿verdad? Pero problemas a lo mismo. Es como que no entiendo por qué no lo ven, pero ahí vamos, ahí vamos. Creo que cada persona a su tiempo y creo que el Señor, pues por eso nos ha puesto a algunos a comunicarlo, a expresarlo, a explicarlo. Nos ha dado ese talento, tal vez podríamos decir, de poderlo presentar de una manera, ¿verdad? Que a veces la gente me critican y nos critican a veces a nosotros, los antipapas, los antiyo no sé qué, los mejores ahora. Para nada. O sea, simplemente estamos tratando de mostrar lo que es la belleza de la fe católica a su esplendor. Y eso requiere esfuerzo, requiere trabajo. Al igual que cuando hacemos una quinceañera o en una fiesta de quince años en nuestros países que requiere trabajo para que quede todo bien bonito, asimismo es nuestra fe. Requiere trabajo para que se viva como el Señor quiere que se viva. Y la belleza es reflejo de la verdad. La verdad no puede ser fea. La verdad tiene que ser bella. O sea, una cosa va con la otra. Y pues yo creo que eso más o menos es mi testimonio, ¿verdad? Así que más o menos voy llegando y el resto pues ya es historia lo que te conté. ¡Qué hermoso! Entonces, te fue llevando Dios el buscar, bueno, tú preguntarle a Dios sobre esos abusos que estabas viendo, porque realmente resulta doloroso. Muchos sacerdotes no se dan cuenta qué doloroso es para nosotros ver cómo reciben a Jesucristo con irreverencia, que lo reciben como si fuese una papita y después se sacuden la mano y a veces lo tiran. ¿Cómo te llevó? O sea, ¿cómo encontraste la misa tradicional? Ah, no, tremenda pregunta. Pues los padrinos míos de boda, de acá de Orlando, nosotros, ellos empezaron a asistir a otra parroquia y nos invitaron y nos dejaron saber. Y yo recuerdo la primera vez que yo fui, a mí lo más que, porque mucha gente me dice, no, la música, no, que qué belleza. A mí nada de eso, de verdad, aunque sí se nota y claro que sí, pero lo más que a mí me tocó, vuelvo otra vez a la Eucaristía, es cuando yo observé a todo el mundo, Monce, a todo el mundo, todo el mundo, cuando digo todo el mundo me refiero a todos los que están en la misa escuchando la santa misa ese día, todos, de rodillas y en la boca, de manos del sacerdote. A mí se me querían salir las lágrimas, porque yo decía, wow, así es que tiene que ser. No te tienes que estar preocupando. ¿Perdón? No te tienes que estar preocupando porque no se la roben o porque la miren. Correcto, y porque lo estamos recibiendo como es Dios. Muchos dirán, Luis, pero esa es tu opinión, esos son tus gustos. No, es la enseñanza de la iglesia católica que al sacerdote se le consagran las manos. El sacerdote nos alimenta a nosotros que somos quienes, sus hijos. Por eso le decimos padre, porque es nuestro padre espiritual en persona de Cristo, verdad, que es nuestro hermano, pero también es nuestro padre. Y todo eso se veía clarito ahí. Lo estoy viendo claro y yo me dejo alimentar como un bebé. Como los bebés comen, pues se le lleva el alimento a la boca. O sea, todo es tan claro delante de la presencia de Dios, dice la Sagrada Escritura, que toda rodilla en el cielo, en la tierra y hasta en los infiernos se doble, dice la Biblia. Entonces yo estoy viéndolo ahí y digo, wow, esto es coherente con lo que yo escucho de los predicadores, con lo que yo leo aquí, con lo que dice el padre en la humilidad. Tiene sentido. Aquí sí está Dios y no es que en las otras parroquias no esté Dios, pero aquí yo lo veo no solo porque lo creo por fe, es que mira cómo se comportan. Entonces, como padre también, que es lo que yo le digo a la gente también, los padres de familia y madres de familia. Ey, o sea, uno con hijos, mira, si a ti no te importa tanto, hazlo por tus hijos entonces, porque los hijos aprenden mirando, aprenden observando. Tú le puedes dar un sermón entero de la Eucaristía y ellos son esponjas. Ellos pueden aprenderse definiciones y cosas, pero observando que ellos aprenden. Y al ellos darse cuenta, cada vez que pasan por el frente del tabernáculo, y eso lo ve uno muchísimo en la misa tradicional, es increíble cuántas veces el sacerdote se arrodilla y vuelve y se levanta, vuelve y se arrodilla, vuelve y se levanta. Y los acólitos lo mismo. Todo el mundo es una cosa que uno no ve en la misa nueva. Vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo que Dios no está en la misa nueva, está ahí. Pero el comportamiento no va en acorde con lo que creemos. Y yo no estoy diciendo que nadie que está en la misa nueva no lo puede ver, pero tienes que estudiar y tener mucha fe para darte cuenta, porque hay demasiados obstáculos entre el comportamiento que no es digno para Dios que se ve y si le añadimos la música y si le añadimos la muchacha con el jean apretado y si le añadimos yo no sé qué cosa. Es bien difícil uno concentrarse en la misa nueva. Es la realidad. Entonces, pues lo más que a mí me impactó fue eso. Luego, pues lo demás vino por añadidura. No va entendiendo un poco la liturgia, porque también no crea, da un poquito de trabajo al principio. El padre, verdad, mirando hacia Dios, no me está mirando a mí. Todo ese tipo de cosas, las primeras oraciones al pie del altar. Eso para mí fue como que están haciendo aquí, no entiendo. Todo eso uno lo va aprendiendo y dándose cuenta de la belleza que perdimos, porque la misa que se hacía antes de la reforma, yo sé que es la palabra correcta. Monse, no quiero meterte en problemas, pero yo siempre le digo revolución. Para mí fue una revolución lo que hubo en la iglesia católica. No fue una reforma y pero todo mundo dice que es la reforma. Después del concilio de la reforma que se hizo litúrgica, no fue una traducción solamente. Ojalá hubiese sido una traducción y con todo eso podemos hablar del latín. Yo acabo de grabar un programa sobre el latín en mi en mi canal de la importancia del latín, pero ojalá hubiese sido solo eso. Pero no es distinta. Hay oraciones que no están y hay oraciones que se quitaron. Hay algunas que se quedaron. Claro que sí, pero perdieron alguna un poco de esencia aquí y allá por la traducción. Entonces, pues eso a mí me dio me dio duro, pero también al descubrirla me tranquilizó. Porque entonces yo estoy viendo una misa que ha sido celebrada por diecinueve siglos, porque aunque se le llama misa tridentina, porque fue canonizada, podríamos decir por San Pío V, el concilio de Trento. Esa misa ya existía antes. No pueden decir que la misa se le inventó San Pío V. La misa ya existía. Sus elementos estaban ahí y era esa misma misa. Y una misa que fue escrita hace sesenta años. No, a mí me da mucho más tranquilidad poder celebrar y adorar a Dios con la misa que muchos santos también celebraron y como se hizo por tantos siglos. Ambas son válidas. No estamos hablando de validez aquí, pero caramba, si yo puedo vivir mi matrimonio con todas las bellezas que ofrece el matrimonio, pues yo escojo esa parte versus tener un matrimonio que ni nos hablamos, no nos miramos. Ah, pero es válido. Tenemos matrimonio. No, o sea, por favor. Cuando a veces la gente me hace esa pregunta, pero la misa es válida como quiera. Dios está ahí. Porque no se trata de validez. Se trata de cómo estamos adorando y recibiendo a Dios. Y esa parte es importante. Pero así fue que llegué poco a poco. Y luego conozco otras comunidades y eso. Oye, pues justamente ahora que le diste al clavo, yo he entrevistado familias que su vida fue un antes y un después. O sea, familias enteras que hicieron una conversión a través de que encontraron en la misa tridentina, porque como bien lo dices, llevan la sana doctrina no solamente dentro de la iglesia, sino que infunden en ti el Espíritu Santo una sabiduría que te dice, a ver, eres católico adentro y afuera de la santa iglesia. O sea, no solamente en misa tienes que respetar a Dios, la tienes que respetar en todos lados, ¿no? Y te da congruencia en tu vida. Entonces, me gustaría que en otro momento saquemos una entrevista contigo y con tu esposa y que también, bueno, arreglemos con tu esposa para que nos den su testimonio y nos hablen de esa conversión familiar, porque seguramente fue un antes y un después, ¿no? También para ustedes. Sí, mira, yo que mencioné a mi hijo, el segundo hijo, Kevin, mi hijo estaba perdido en los videojuegos, pelo largo, bigote, de estas modas que ahora tienen los jóvenes. Y él no hablaba con nadie. Era encerrado en el cuarto, aquí venía visita, él no salía del cuarto, siempre encerrado ahí. Y lo que lo cambió a él fue la liturgia. Cuando comenzamos a ir a la misa tradicional, las homilías, porque es que no es coincidencia, es obvio. Tú tienes un sacerdote que dignamente celebra la Eucaristía. Yo no estoy diciendo que puede ser que haya una manzana podría aquí o allá, no voy a decir que no, pero usualmente cuando uno va a estos lugares, las homilías es sobre el cielo, el infierno, el purgatorio, la conversión. No es solo misericordia y amor y que Dios es un osito de peluche que me concede todo lo que yo quiera. No, o sea, a él siempre me decía eso. Inclusive, ahorita que estábamos hablando de las visitas, yo lo empecé a buscar a él por años, los fines de semana que estaba con la mamá, porque él me decía yo no quiero ir a la misa que va mami, porque la mamá va a la misa nueva. Me decía es que allá, ese padre lo único que hacen es aplaudir y todos aquí y allá y no soporto, me encanta como me hablan aquí. Y pues empezamos a hacer eso y poco a poco, también el catolicismo que mi esposa, que el Señor la bendiga, ella vive aquí en su hogar. Yo recuerdo un verano que mi hijo estuvo aquí con nosotros y claro, yo estoy trabajando y ella está aquí y pues ella tiene su rutina de oraciones aquí en la casa. Y Kevin, yo decía Kevin se va a volver loco. Mira, no, se empapó de eso. Yo recuerdo una semana que yo tomé libre ese verano y ver que él le decía a ella, mira, son las doce, el ángelus, nos toca hacer esto, nos toca... Y sacaba los panfletos y yo lo miraba y yo, ¿qué está pasando aquí? Porque yo cuando los cría a ellos, yo no era ese tipo de católico. Lamentablemente, lo que yo le estoy dando a mis hijas, yo no se los di a mis hijos. Y mi hijo, el segundo, ha sido una bendición, ha sido un regalo, ha sido completamente... Y siempre es obra del Espíritu Santo, pero con él lo puedo decir con más seguridad porque yo no fui el padre que debía haber sido con él. Y pues siempre estuve ahí, no voy a decir que no, pero no en términos de espirituales. No era el católico que soy ahora, que me falta mucho todavía, pero cuando veo a mis hijas, yo me doy cuenta. Yo digo, yo no le he dado... Yo no le di a ellos lo que le estoy dando a mis hijas. Y la liturgia fue lo que lo cambió a él. O sea, la gente a veces piensa que no. La liturgia puede cambiar vidas. Sí, sí es cierto, totalmente. De hecho, ¿cómo debilitó al mundo, no? Cuando cambiaron la liturgia. ¿Cómo vemos la decadencia del mundo a partir de que se cambia, los sesentas por ahí? Porque justamente le daba unidad a la iglesia. ¿Cómo le daba unidad? Que bueno, en latín se hablaba en cada una de las iglesias y se, vamos, se hacía la misma misa en todos lados. No era que cada sacerdote podía hacer lo que quería ni modificar lo que quisiera. Todos eran igual. El sacerdote, obviamente, con ese... Como bien lo dijiste, es que el amor a la Eucaristía es lo que les lleva al camino de la santidad. Lo que no lleva, mejor dicho, ¿verdad? Pero bueno, regresando al tema. Como decía San Pío X, el que conociendo el mal no lo combate, es cómplice. Y bien muchos que están, lamentablemente, en la tibieza dirían pero si Dios es todopoderoso, ¿yo por qué lo voy a defender, no? Entonces, en tu testimonio, ¿por qué crees que es importante defender la fe? ¿Por qué es importante defender a Dios ante el mundo? Sí, oye, me dejaste pensando, me gustó esa frase que dijiste, ¿por qué yo, si Dios es todopoderoso, por qué defenderlo? Es que muchos se quedan así, de brazos cruzados, creyendo que yo no tengo que hacer nada, él que lo haga todo y, a ver, entonces... Exacto, exacto. No, pues, es nuestro deber, primero que nada, pero yo creo que cuando uno conoce a Dios, y sé que cuando tú y yo hicimos el programa para el canal de nosotros, hablamos de esto, siempre me recuerdo de la parábola del hombre que va y llega a un terreno y encuentra un tesoro y deja todo y compra el terreno, porque sabe que hay un gran tesoro. O sea, uno está dispuesto a dejarlo todo, a sacrificar todo por ese tesoro. Ahora, también nuestro Señor Jesucristo habla de cómo, si a uno se le pierde algo, por la misma idea, Él dice, Señor, ¿verdad? Cualquier cosa que se le pierda, una moneda, qué sé yo, lo que sea. Dice nuestro Señor que la encuentras y es tanta la alegría que no te puedes contener y tienes que compartir esa alegría con otros y invitas a todo el mundo a celebrar esa alegría de que lo que se te había perdido lo has encontrado y eso tiene un valor grande. Lo mismo con el hijo pródigo, lo vemos también, el padre hace lo mismo, regresa al hijo y a veces uno escucha eso y uno dice, pero venga acá, el muchacho se gastó todo el dinero, regresa y le hace una fiesta, una pela por lo que hizo, ¿verdad? Pero no porque se había perdido y ahora ha regresado, lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? La vida del cristiano debe ser eso, recuperar lo que está perdido. Entonces, si nosotros creemos por fe que el cuerpo de Cristo es un solo cuerpo, ¿verdad? Que físicamente está en la iglesia católica, pero también sabemos que los bautizados en cierto aspecto, así no sean católicos, hay una unidad en ellos por el bautismo de Cristo, que es uno solo. Nuestro deber es traerlos, es traerlos a la iglesia católica para que reciban las gracias completas, lo que tienen que recibir completamente y que tengan la verdadera y única doctrina que es católica, que está en la iglesia católica. Entonces, y el que no la tiene, que está más lejos todavía, debería saber. Entonces, es algo que nosotros encontramos en nuestras vidas, independientemente de que hayamos nacido católicos o no. Porque uno como católico, yo que nací católico, podríamos decir, ah, pero Luis, tú siempre lo has tenido, tú no has encontrado nada. Falso. O sea, uno siempre cuando llega a una edad madura o cuando uno ha tocado fondo, como decimos en mi país, ha tocado el lodo, como el hijo pródigo, cuando ve los puercos y está a punto de alimentarse de lo mismo que comen ellos, que es estierco y esa mezcla horrible de basura que hay. Y él dice, wow, tengo tanta hambre que sería capaz de hacer esto. Ese es el momento preciso donde uno da, donde uno tiene que tomar una decisión. O acepto a Cristo con las consecuencias, porque el hijo pródigo las acepta. Él sabe que tiene que ir a donde el papá, a donde el padre y pedirle perdón. Y le dice, yo voy a ir y le voy a decir que me trate como uno de sus jornaleros o uno de sus trabajadores. Es el precio que él sabía que tenía que pagar. No, ahora, es distinto a la misericordia de Dios, ¿verdad? Ya después Dios decide darle nuevas sandalias, el anillo, todo lo que hace. Eso es Dios. Pero él es consciente de que hay un precio que tiene que pagar. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes también de que hay un precio y la manera en que nosotros le podemos reparar los pecados que hemos hecho, las cosas que hemos hecho mal, la manera en que podemos demostrar que realmente Dios es importante para nosotros es dejándole saber a otros, estar preocupado por el que no sabe, comenzando por la familia, por el primo, por el hijo, por el papá, la mamá, el tío, el cuñado, el vecino, que sabemos que no sabe, pues yo tengo que dejarle saber. Y eso es una manera de defender la fe porque ellos no saben y usualmente la gente que no sabe qué hace, te ataca. O sea, tú le dices algo y te atacan. Y sabes, tú con esas boberías, eso era de antes, supersticiones, que Dios no existe. Y si Dios existe, ¿por qué hay guerra? Entonces uno tiene que saber qué decir, uno tiene que saber cómo contestarle para, no para ganarle en la discusión, sino para mostrarles en la riqueza, el tesoro grande que hay y con nuestra vida, con la alegría que llevemos independientemente de lo que esté pasando en el mundo. Pero sí, es importante y es nuestro deber. Justo antes del Señor despedirse de sus apóstoles, las últimas palabras que el Señor dijo en la tierra fueron, vayan y hagan a todos mis discípulos, enseñándoles todo lo que les he enseñado. Y ese mandato no fue solo para sus doce, bueno, los apóstoles y la iglesia naciente, sino para ti y para mí también. Así que es una obligación, no es opcional. Sí, traer almas, de eso se trata, así como tú encontraste el camino, enseñarle a tus hermanos el camino, qué maravilloso apostolado. Y este apostolado, bueno, al inicio nos contaste que lo comenzaste porque tu esposa hizo un canal, me parece. Entonces, ¿cómo influye este apostolado a tu familia? Ah, wow. No, mi esposa me soporta muchísimo porque no es fácil. Yo sé que ella pues tiene paciencia conmigo. Yo trato, obviamente, el tiempo es bien, bien, bien difícil, pero como por ejemplo ahorita mismo, ¿verdad? Estoy yo aquí contigo grabando este programa, ya acostamos a las nenas, pues son, son sacrificios que uno hace, ¿verdad? Ella hace, yo hago, de que no, tiempo que no estamos juntos, no es todo el tiempo, obviamente, también tenemos nuestro tiempo que tenemos que pasar como matrimonio porque eso es importantísimo. Para los casados, la manera de amar al Señor es a través de tu cónyuge. Tú no puedes decir, yo amo a Dios sobre todas las cosas y maltrato a mi esposa, no le dedico tiempo, no hablo con ella, ella no sabe qué hago ni por qué lo hago, no estamos en la misma página. Hay un problema, hay un problema. El Señor, ¿verdad? Dice que Él está en el prójimo, ¿verdad? En el próximo. Y el próximo para los casados es nuestro cónyuge. Y no es fácil, porque no es fácil, somos todos diferentes, la gente cambia con el tiempo, pero con el Señor en el centro, en el hogar, se puede. Y pues en casa, aquí en nuestra familia, pues ha sido algo bonito porque pues nos ha dado, nos ha dado, como te digo, hemos conocido mucha gente gracias al apostolado. nos ha llevado, por ejemplo, mi esposa, que estuvo el año pasado en su morón pontificado. Yo quería estar allá y por cosa, distracción mía, no hice los papeles cuando tenía que hacerlos a tiempo, me di cuenta muy tarde y no pude viajar, pero ella tuvo esa oportunidad, esa bendición. La suegra estuvo por allá, de Colombia. Mi esposa es colombiana, para los que no saben. Y pues ya se encontraron allá, no se habían visto por un buen tiempo y fue un empuje también para mi suegra, como ese push que a veces uno necesita, ese aventón. Y para mi esposa también, fue una actividad, una conferencia, un congreso, muy bonito. Pero sí, hemos tenido muchas bendiciones, hemos conocido gente de diferentes lugares y a la misma vez, pues no, yo digo que nos ha unido y nos compromete más con el Señor porque pues es algo que la gente a veces no ve esto, pero cuando uno prende una cámara y pone la cara de uno, hay mucho en riesgo, hay mucho en riesgo y es ese, vuelvo a lo mismo, o sea, Dios nos va a pedir cuenta de lo que hagamos y pues creo que, que sí, el Señor nos ha dado bendiciones, nos da nuestras pruebas también, pero sí, no, y ella ha sido muy, me apoya muchísimo, inclusive hemos hecho dos o tres programas juntos, no, no hemos coincidido a veces con el tiempo, eso nos hace difícil, como que yo quisiera como que grabar con ella todas las semanas, pero sé que es difícil, pero, pero creo que sí, nos ha cambiado la vida, las niñas a veces me relajan porque ellas saben cuando yo tengo, ellas le dicen entrevistas, así esté grabando yo solo, y pues nada, ha cambiado la familia, ha cambiado todo lo que hemos hecho acá, claro que sí. que hermoso, y bueno, nos decías al inicio, ¿verdad? tú tienes un horario, o sea, no dedicas 100% a este apostolado, porque muchos me dicen, ah, yo no tengo tiempo de hacer nada, o tienen mucho conocimiento, pero no le ponen el tiempo, ¿cómo te administras? ¿cómo es tu jornada, digamos, semanal? pues mira, yo, yo trato de, hay que ser bien consistente, la planificación es lo importantísimo, pero también, seguir con el plan, ustedes no saben cuántas veces yo he estado, aquí en la noche, yo sé que hoy está el día, y si no grabo este video hoy, no voy a poder grabarlo después, porque mañana tenemos tal cosa, o no quiero grabar nada mañana, porque mañana quiero estar, hacer esto con mi esposa, o lo que sea, y mira, uno con sueño, cansado, hay que hacerlo, si quiero yo tener el contenido, que quiero tener, pues quiero hacerlo, quiero, tengo que hacerlo, hay que esforzarse, muchas, muchas veces no, es fácil, está perfecto, estoy bien, no hay nada, voy a grabarlo, pero si es importante eso, el planificarse, no les voy a negar, hay cosas que yo no sé, cómo yo las hago, pues yo creo que Dios, honestamente, los invitados, en mi canal, por ejemplo, yo hablaba con un amigo, que va a la parroquia, donde yo asisto, y él me preguntaba eso, él me decía, ¿dónde tú sacas tanta gente? y yo le decía, yo no sé, yo no sé, de dónde salen, pero aparecen, este, y, y es bonito, es algo, es un, es como un misterio, honestamente, no te voy a mentir, Monse, es como un misterio, y siempre tengo, por ejemplo, ya hoy, ¿verdad? falta todavía, para que se acabe esta semana, ya yo tengo dos entrevistas, para la semana que viene, ya están grabadas, están ahí, ¿sabes? ¿de dónde salieron? No sé, aparecen, se van dando, y, pues, nada, el señor, creo que provee, no porque, porque seamos buenos, sino porque, es, es necesario, es necesario, para los que lo van a ver, yo soy solamente un instrumento, el canal es un instrumento, tal vez yo lo necesito, más que nadie, y por eso el señor provee, ¿verdad? Pero, pero sí, eso ha sido, ha sido una bendición, nosotros teníamos más de 100 entrevistas, ahorita mismo en el canal, y, yo no sé cómo rayos las hemos hecho, Monse, de verdad, todas las semanas hay entrevistas, muy buenas, buen contenido, pero el señor provee, y, pues, cuando uno se encomienda al señor, te da tiempo, o sea, yo trabajo full time, gracias a Dios el señor me da tiempo, para hacer mi trabajo, como gerente, más o menos 45 horas semanales, le dedico, no sé, unas 5 o 6 horas al canal, tal vez un poquitito más, estoy terminando la maestría, como mencioné, de teología, pero eso no me coge tanto tiempo, unas 2 horas y media, o 3, y, claro, esto, esto sí es importante, yo no veo televisión, yo no pierdo tiempo en serie, no, si usted se pone a ver televisión todos los días, 2 horas, y no estoy diciendo que no veo nada, sí, a veces, mira, y estas películas de superhéroes me fascinan, pero, veo una, y el mes que viene, es que veo la próxima, no eso de todos los fines de semana, hay que ver películas, que hay que hacer esto, que la noche, no, hay que sacar tiempo para relajarse, es importante, pero, pero también hay que aprovechar el tiempo, ¿verdad?, con lo que es importante, con lo que debe ser, y pues, no sé, yo creo que eso es todo. Maravilloso, ahí ya le diste a todo, a toda la respuesta, no hay pretexto, bien es cierto que cuando te pones a voluntad de Dios, y le dices a Dios, quiero ser un guerrero, tuyo, Él te pone las armas, te pone a las personas, te pone las herramientas, te pone todo, todo, todo es maravilloso, porque así lo dices, y a mí me estremece, porque me pasa, me pasa algo muy similar, y al final es, es maravilloso trabajarle a Dios, porque una vez que tú le trabajas a Él, Él te trabaja a ti, Él te llena de bendiciones, y te da, te da muchos milagros en tu vida, que son inexplicables, pero bueno, a todo esto, ¿cómo haces para blindarte? Porque obviamente, como bien lo dijiste, tu rostro sale a cámaras, y te mantienes como una persona pública, ¿qué haces para blindarte? Pues además de, supongo obviamente, oración, ¿qué tienes que hacer, para espiritualmente, mantenerte en guardia? Sí, pues mira, la oración, obviamente eso es lo primero, la Santa Misa, nosotros aquí en familia, yo no puedo ir a la misa diaria, hubo un tiempo que lo hice, pude hacerlo, y esa es mi exhortación a la gente, a veces hay momentos en nuestras vidas, donde el Señor te va a dar la oportunidad, de hacer cosas, más vale que aproveches esos momentos, o sea, a veces ponemos mucho pero, si usted puede, hágalo, yo lo hice por un tiempo, ahorita, porque estoy en otro trabajo, pues no, se me hace difícil por la distancia, no puedo, pues no lo estoy haciendo, pero ir a una o dos misas adicionales, en mi caso, nosotros estamos yendo todos los sábados, empezamos con la devoción de los primeros sábados, y terminamos yendo todos los sábados, entonces todos los sábados vamos, nosotros aquí todos nos vestimos por la mañana, nos vamos a la Santa Misa, así empezamos el sábado, al igual que el domingo, para mí sábado es como domingo también, aunque es diferente, verdad, pero vamos a la misa, eso ayuda, una misa más a la semana, adicional a la del domingo, ayuda, pues yo no tengo duda, de que la fuerza que uno tiene, las ganas de querer seguir haciendo esto, esa misa a mí me ayuda muchísimo, esa Santa Misa, la confesión mínimo, una vez al mes por lo menos, mínimo, si pueden hacerlo más, mejor, pero somos débiles, pecamos a cada momento, y no hay forma de que usted se acuerde en tres meses, cuatro meses, o la supuesta confesión anual, que es lo mínimo que la iglesia nos pide, no porque la iglesia piense que eso es suficiente, sino que si usted es bautizado y es católico, y usted ni siquiera se confiese una vez al año, usted no es católico, está fuera, eso es lo que la iglesia nos está queriendo decir, cuando nos dice que la confesión es obligado una vez al año, no que eso debe ser lo que debemos hacer, su confesión, la misa, ya mencionamos la oración, el Santo Rosario, nosotros lo rezamos todos los días, todos los días, no hay un solo día que no lo recebemos en familia, si hubiera alguna circunstancia, puede ser que yo lo haga en el carro, mientras manejo, o ella lo hace en algún lugar, pero usualmente lo hacemos en familia, meditar en la vida de Jesús, mientras hacemos el Santo Rosario, ayuda muchísimo, y además de eso, el estar empapado en las cosas de Dios, yo escucho otros podcasts, sigo otros canales también, busco información, me encanta leer la palabra de Dios, me fascina leer los padres de la iglesia, ahorita con la universidad, me veo forzado a leer muchísimo, y eso me mantiene calientito, me mantiene caliente, en los temas que debo estar, no estoy pendiente, a lo que esté pasando, en otras cosas, que no son de Dios, y mantiene la mente enfocada, y yo creo que es verdad, con eso, y pues, disfrutarse los momentitos, alegres en la vida, yo mencionaba los otros días, en mi canal, la gente no lo cree, yo sé que, se le hace difícil verlo, pero, los que me conocen a mí personalmente, yo, yo soy muy bromista, yo siempre estoy relajando, siempre estoy riéndome, a pesar de lo que hago aquí, a pesar de las noticias que traigo, la alegría que el evangelio nos da, y la esperanza que tenemos, en que hay algo mucho mejor, que está por venir, no se nos puede olvidar, no se nos puede ir, eso nos da la fuerza, para poder caminar, y luchar esta batalla, que es sangrienta, es horrible, es fea, huele mal, pero cuando estamos con Dios, todo tiene un buen sabor, así que yo creo que con eso, y amar a los que tengamos cerca, aprovechar cada momento, vivir la vida, como si fuera el último día, de verdad, hacer lo mejor que podamos, así es, estar en gracia, pues obviamente en gracia de Dios, dicen, si yo con Dios, quien contra mí, bien dicho, entonces, y bueno, a todo esto, yo que te considero un cristero, de esta época, porque estás librando, una batalla, en las redes sociales, que se están llevando a tantos, para ti, bueno, no sé si conoces, la historia de los cristeros, pero bueno, hace casi 100 años, que los cristeros, se organizaron, y se levantaron, para defender la fe, y que gracias a ellos, aún en México, tenemos, tenemos parte de nuestra libertad, porque, si hubiese, si ellos no hubiesen hecho nada, pues el protestantismo, y la masumería, habría, ahorita estaría reinando, ahorita no estarían implantando, un nuevo orden, ya lo habrían implantado, hace mucho, y ahora seríamos básicamente, esclavos, verdad, y gracias a ellos, tenemos esa libertad, ¿tú qué harías, qué les dirías a los cristeros, de esta época, o a las personas, que quieren hacer algo, cómo organizarse, cómo despertar, que impúndeles aliento, como lo hizo Anacleto, en aquella época, no, claro, siempre me acuerdo, de las palabras de, ay, José de Río, es que se llama, no se me olvidan, José de Río, Juan, Juan o José, José, ok, perfecto, José, yo recuerdo, haber escuchado, no sé si son exactamente, estas palabras, pero es algo que yo digo, en mi canal mucho, y la inspiración, la conseguí de él, que él es santo, verdad, declarado ya por la iglesia, que no hay mejor momento, para ser católico, que ahora, y él lo decía, porque él sabía, que posiblemente, iban a ser mártires, iban a morir, pero no morir, por morirse, sino morir en la batalla, entonces, las posibilidades, de que a ti, a mí nos maten, ahorita mismo, en este lado del mundo, son bien mínimas, puede pasar, uno nunca sabe, pero, morir en batalla, esa parte, nos puede tocar, si trabajamos para ello, entonces, ¿qué significa morir en batalla? Es evangelizar, a tiempo y destiempo, es no detenernos, por un segundo, en llevar, la palabra de Dios, a todos los rincones, que, a donde vayamos, a quien esté, así nos encontremos solos, como hacían, muchos santos, evangelicemos entonces, a los pajaritos, a las plantas, pero, el punto es que, la vida de nosotros, debe, debe transmitir, a Cristo, a tiempo y destiempo, todo el tiempo, y debe ser una batalla, y una lucha, que la disfrutamos, porque sabemos, que estamos con Dios, pero que da trabajo, también, y que no le tenemos miedo, al enemigo, porque sabemos, que andamos con el gigante, de gigantes, y yo creo, que eso era algo, que tenían los cristeros, el enemigo, parecía muy fuerte, bueno, era el gobierno, tenían, todo el control, del ejército, que rayos hacemos, verdad, y ellos sabían, que tenían, que defender, lo más importante, que era para ellos, que era la fe, defender esa libertad, de poder ir a la iglesia, de poder alabar a Dios, de poder adorar a Dios, y dieron la vida, verdad, la gran mayoría de ellos, porque usamos, el término cristero, yo digo, que yo no me lo merezco, porque yo no he dado la vida, todavía por Dios, pero si en el sentido, de batallar, de esa batalla, que tenemos que hacer, y esas historias, de allá, de tu país, de México, a mí me fascinan, porque, pasaron los otros días, como tú bien lo dijiste, hace 100 años, son nada, y el pensar, cuando uno ve, por ejemplo, la película que hicieron, que me parece, un buen trabajo, lo que hicieron, ¿cómo se llama la película? For Greater Glory, en inglés, pero se lo envío, con Andy García, en español, la cristiada, eso, por lo menos, la escena, cuando asesinan al sacerdote, ahí la quité, no la pude terminar de ver, lloré un montón, pues termínala, te va a gustar, pero investigada, por mi lado, claro, pero son escenas, que tú dices, wow, cómo es posible, y cuando uno cae en cuenta, esto fue en los 20, del siglo pasado, o sea, uno dice, espera tu un momento, esto es mundo moderno, apenas, o sea, esto no estamos hablando, de los 1700, tiempo medieval, qué sé yo, no, eso fue ahorita, es posible, que podamos caer, en una cosa así, Dios no lo quiera, que el Señor nos libre, verdad, y no es para pensar apocalíptico, pero el punto es, que el mal, está dispuesto a hacer lo que sea, para triunfar, que estamos dispuestos a hacer nosotros, para llevar el reinado de Cristo, porque no se trata, de nosotros triunfar, se trata, que triunfe el reinado de Cristo, es para la gloria, y honra de Dios, nosotros dejamos de ser nosotros, verdad, cuando nos bautizaron de bebé, o de adulto, como haya sido, usted se supone, que en algún momento de su vida, se haya dado cuenta, que Jesús le dijo a usted, niégate a ti mismo, carga tu cruz, y sígueme, eso es nuestro trabajo, eso es lo que debemos hacer, y negarme a mí mismo, no es una obligación, yo lo hago con toda la libertad, porque quiero, porque sé que es lo que más me conviene, y sé que es lo mejor, y al hacer eso, voy cargando mi cruz, pero la cargo con alegría, porque para eso, es que el Señor me creó, y siento una satisfacción inmensa, a pesar de que tengo sudor en la frente, estoy cansado, siento satisfacción, es el igual que una madre, o un padre, cuando termina su jornada, diaria, los niños están acostados, y están que le duele la espalda, ya limpiaron la cocina, todo lo demás, se acuestan, y qué alegría siente uno, porque uno sabe, que uno hizo lo que tenía que hacer, que mucho uno quiere a los hijos, y lo bonito de esto, es que estamos muertos, mirando así para el techo, y al otro día, tenemos que hacerlo otra vez, bendito sea Dios, que cada oportunidad, que el Señor nos da, de volver una y otra vez a hacerlo, y poder hacerlo mejor, poder pelear de nuevo, esa batalla cada día, ese es, el regalo que Dios nos da, con cada día, así que, como dije hace unos minutos, no desperdiciemos el momento, y este es el mejor momento, para ser católico, hermoso, sí, sí, y bien como lo dices, para eso fuimos creados, para amar, y no hay mayor acto de amor, que el que da la vida, por sus amigos, verdad, entonces estos cristeros, que dieron la vida, y justamente, le das, le das a varios puntos claves, que mencionando, de nuevo yo, a Anacleto González Flores, que le admiro muchísimo, por haber levantado al pueblo, con ese valor, porque el miedo no viene de Dios, y bien como decía Anacleto, muchos mal organizados, están siendo esclavizados, por unos poquitos, bien organizados, entonces que sepamos, que somos mayoría, que somos mayoría, los que queremos el bien del prójimo, y simplemente es cuestión, de empezarlos a despertar, de esa tibieza, porque así les llamaba, les llamaba paralíticos, que muchos católicos, están haciendo nada, cuando si hicieran algo, pues lamentablemente, no estaría el mal, reinando en este mundo, verdad, estaríamos combatiéndolo, entonces, me parece, maravilloso tu apostolado, porque seguramente, de allí estás trayendo, a muchas almas, eso me parece increíble, que le dirías a, tu yo, de cuando estabas, en la tibieza, de cuando estabas, en esos momentos, más oscuros, de tu vida, que le dirías a, a Luis Román, de aquella época, te hace buena pregunta, bueno, yo sé que yo no lo creería, si a mí me hubiesen llevado, Luis Román, de hace unos 15 años atrás, tal vez, al futuro, y yo verme haciendo esto, yo, what, qué, cómo, porque mi mente estaba en el mundo, o sea, uno quiere ser exitoso, y yo no sé qué cosa, no, no lo hubiese creído, de verdad, pero vuelvo y te digo, Monse, es Dios, porque es que no es algo que uno, quiera, o haya buscado, ni siquiera pedido, Dios, coloca a uno, donde él quiere, donde, y aquí estaremos, haciendo su trabajo, hasta que él quiera, puede ser que en algún momento, el Señor me ponga en otro lugar, hacer otra cosa, no sé, pero mientras pueda, y él quiera que yo haga esto, aquí estaré, que el Señor me dé la fuerza, y la gracia para poderlo hacer, por eso volvemos otra vez, a los sacramentos, volvemos a la oración, a la misa, todo eso es tan importante, no podemos, pensar que con nuestros propios esfuerzos, podemos, porque estamos, como dice San Pablo, peleando con entes, espirituales, como decía, Cristo, los envío, como, como ovejas, entre lobos, el demonio, verdad, está como, como león que ruge, loco por devorarse a alguien, no, solo no podemos, y con nuestras propias fuerzas, jamás, así que, sí, creo que estaría en shock, en aquel momento, si vería, vería el futuro, o no sé qué le diría, Luis Daniel, a Luis Román, mi nombre es Luis Daniel, casi que lo digo, el segundo nombre es Daniel, pero, sí, no, estaría, estaría, creo que, sin, sin, sin palabra, para poder ver lo que el Señor, me ha puesto a hacer, y que yo haya aceptado hacerlo. Pero bueno, ¿qué le dirías entonces, para despertarlos, si fuese un Luis Román alterno, digamos, no que regresases tú, sino, alguien que estuviese pasando, por la misma situación, que tú pasaste? Pues mira, lo primero que le diría es, que no perdiera la esperanza, porque yo también caí en una depresión, bien fea, en aquel tiempo que estaba, peleado con Dios, que no perdiera la esperanza, pero, creo que, que lo más importante, que le diría es, ven acá, ven a la misa, ven a la Santa Misa, ven y verás, cuando a Jesucristo, le preguntaban, recién empezando su ministerio, los apóstoles querían ver, donde él vivía, y él les dice, vengan, vengan y vean, verdad, creo que la mejor manera, de conocer al Señor, es la Santa Misa, yo creo que eso es lo que deberíamos, hacer nosotros también, yo creo que yo le daría, le daría esa invitación, a Luis Román, de ver una misa tradicional, de ver este, lo que es adorar al Señor, con reverencia, una liturgia bien masculina, porque eso es lo que es, es bien masculina, nada en contra de las mujeres, no me tomes a mal, pero es una liturgia, que va orientada a eso, y creo que de ahí, pues creo que pasaría a brotar, otra vez ese Luis Román, de chiquito, de pequeño, que veía eso, en su fe católica, y que la perdió, por las razones, que las haya perdido, por los errores que cometió, y por dejar que el demonio, entrara a, hiciera lo que quisiera, con su vida, y lo haya hecho, un desastre, de su vida, sí, sí, gran parte, me acabas de resolver, otra duda, que no te iba a hacer, que no te iba a hacer la pregunta, pero, es cierto, ya que hablábamos, de la debilidad, que le dieron a la iglesia, también espiritualmente, a los católicos, nos dio, bueno, nos dio algo de debilidad, se podría decir así, al cuerpo de Cristo, el que la cabeza, le hayan mutilado, tantas partes, ¿no?, que le hayan quitado, esa fuerza que tenía, como el demonio, odia el latín, y es la única lengua, que no puede dominar, precisamente, por eso se hacen los exorcismos, en latín, pues el demonio la sacó, y se puso a instaurar, un montón de blasfemias, e irreverencias, lamentablemente, y creo que es ahora, muy buen momento, para pelear por la verdad, y para regresar, a la sana doctrina, a todos, porque es nuestro, alimento espiritual, la sagrada eucaristía, y si a la sagrada eucaristía, no le damos la reverencia, y el amor, que se merece, como le podemos pedir bendiciones, ¿verdad?, como le podemos pedir ayuda, entonces, bueno, maravilloso, Luis Román, otra pregunta, estaba el tema, de las redes sociales, porque bueno, al menos a mí me pasó, que cuando inicié, la conversión, mi conversión, también convertí mi canal, porque yo venía hablando, de temas de construcción, este, sustentable, hago mi conversión, y dije, pues que incongruente, ¿no?, yo tratando de salvar, la tierra, cuando la humanidad, nos estamos destrozando, ¿no?, vamos a mejor, a llevar al camino, de salvación a las almas, como yo, yo encontré ese camino, dije, pero sin duda, entonces, como que yo estaba, con un, con una, duda, de qué hago, porque, cuando monetizas en YouTube, obviamente, te lanza comerciales, lanza, mejor dicho, a los espectadores comerciales, y algunas personas, me llegaron a decir, oye, pues es que, mira cómo ataca el demonio, que a veces en los comerciales, salen comerciales de mormones, protestantes, o nueva era, o no sé qué, toda clase de pseudo religiones, y ataques del enemigo, para desviar, al pueblo de Dios, entonces, yo dije, listo, desactivo, esos, esos, esa monetización, pero me di cuenta, que ya no estaba llegando, a la cantidad de público, porque precisamente, eso de, algo del algoritmo, tú, qué haces, cómo, monetiza tu canal, no monetiza, qué haces con la monetización, cuéntanos un poco sobre eso. No, gracias por la pregunta, es un tema, es un tema, que peleamos, entre católicos a veces, youtubers, que nos comunicamos, y estamos, como dicen, ¿verdad? Respuestas y preguntas, y por qué haces esto, y por qué aquello, y lo otro. Nosotros, por lo menos, lo que yo he estado haciendo, en mi canal, nosotros monetizamos el canal, por dos razones, una, lo que mencionas del algoritmo, pues YouTube, dependiendo de cuántos suscriptores, tú tengas, ¿verdad? Es una plataforma, que obviamente, no podemos ser tontos, pensando que esto es gratis, ellos buscan, ellos necesitan contenido, tú estás haciendo contenido, gracias a Dios, estás haciendo contenido para Dios, es algo bueno, pero estás usando una plataforma, que es privada, es una compañía, que también tiene que hacer su dinero, ellos te, tú creas tu cuenta, es gratis, no tienes que pagar, por crear la cuenta, simplemente, empiezas a subir video, y eso es lo que ellos quieren, ahora, ellos, obviamente, quieren ganar de alguna forma, solo te ofrecen esa opción, oye, mira, nosotros ponemos este comercial, y te pagamos, yo no sé, lo que es, que yo ni, honestamente, ni sé cuánto es, que pagan por cada, por cada view, o segundo, no sé, la cosa es que, ellos, le dan más privilegio, obviamente, a los canales que monetizan, porque de esa manera, ellos pueden sacar su ingreso también, ¿qué pasa? Yo orientándome con otros youtubers, también católicos, y no católicos también, que tienen canales, pues, uno empieza a mirar, y dice, ¿qué es lo que tú haces para que el canal, ah, acuérdate, ponlo, pon esto, haz esto otro, y una de las cosas era la monetización, me dice, si no ponen la monetización, Luis, posiblemente no, no van a recomendar, tanto los programas, no significa que tu canal, no va a crecer, pero, ¿verdad? Va a ser un poco más difícil, eso yo dije, ok, yo lo voy a poner, ahora, ¿qué pasa? Lo coloco, empiezan a pasar el tiempo, y recibí dos o tres mensajes, no muchos, bien pocos, de que, mira, me salió un anuncio de los mormones, o me salió una mujer en bikini, y uno, espérate, yo no quiero que la gente vea, pero entonces, ¿qué pasa? Uno le escribe a YouTube, YouTube me manda un link de un, de esos, como artículos que ellos tienen, y explicaba, que los anuncios que le sale a la persona, no sale, por mí, por mi canal, sino es por los intereses que esa persona haya mostrado, en su uso de YouTube, que ahorita mismo es de Google, Google controla todo eso, por eso cuando usted está buscando, por ejemplo, una bombilla para la lámpara del cuarto, usted se mete a Facebook, le sale un comercial de una bombilla, va a, a la internet, al browser regular, y le sale también por el ladito, y usted dice, ay, pero como rayos sabes, y te vas a YouTube, y posiblemente te sale algo de un arquitecto, no sé qué, porque es así, así que ellos, monetizan, ellos hacen dinero de esa manera, pues, ¿qué pasa? Eso fue lo primero que me dijeron, ellos sí me dijeron, y yo lo hice varias veces, si hubiera algo que yo entiendo que es ofensivo, que les puedo dejar saber, pero que normalmente lo que la audiencia ve, es relacionada a lo del interés que tiene, quien está viendo el canal, prueba de eso, es por ejemplo, yo tengo, yo tengo varias cuentas en YouTube privadas, verdad, pero hay unas que yo uso mayormente en inglés, y yo me he dado cuenta, que así yo ponga videos de mi canal, de Conoce a María y de tu fe, salen en inglés los comerciales, y los videos son en español, ¿por qué? Porque YouTube sabe, que supuestamente, pues yo hablo inglés, ¿verdad? Eso me sale en inglés, no me sale en español, y en otras cuentas, si me salen en español, porque todo lo que he hecho, ha sido en español, así que, para mostrarte ese punto, porque a veces la gente piensa que no, que es uno dejando que salga todo eso, no, para nada, con la monetización, mira, solo, eso es responsabilidad de quien lo tenga, hay gente que vive de esto, no quiero mencionar nombres, pero hay gente en español, en inglés, que sabemos públicamente, que esto es lo único que hacen, predicar, viven de libros, viven de lo que hacen, y a mí me parece fantástico, están dedicando toda su vida, a Dios, pero claro, también necesitan comer, tienen esposa, tienen hijos, pues utilizan lo que reciben, posiblemente gran parte, pues para su sustento, y trabajan pues para Dios, me parece espectacular, muy bonito, no es mi caso, mi situación, yo lo he mencionado en mi canal, muchísimas veces, y lo dije ahorita, yo trabajo a tiempo completo, yo no necesito el dinero, lo que hacemos es que el dinero, pero gran parte de eso, lo donamos a distintos invitados, que hemos tenido, hay distintos grupos, ya que yo estoy comprometido, un poco con ellos, por ejemplo, la fraternidad de San Pedro, San Vicente Ferrer, a veces a los sacerdotes, que hemos tenido de invitados, yo he hecho eso, le he dado una muy buena donación, por el tiempo, que nos han dado, no estoy diciendo, que a todos los invitados, le hemos dado donación, pero si lo hemos hecho, con muchos de ellos, y es algo bonito, que uno puede hacer, que a mí me parece fantástico, inclusive en cosas, que yo asisto acá católicas, en mi vida privada, pues yo como administrador, de mi canal también, pues mira, lo voy a donar tanto, a este sacerdote, o a esta agencia, que yo no hubiese podido hacer, solo con mi ingreso, por las razones que sean, eso es un regalo, que el señor también le da a uno, como instrumento, ahora, eso es, como digo yo, nadie debería estar juzgando, que hace cierto canal, o sea, que el canal tiene más views, imagínate el dineral, que está haciendo, el otro tiene menos, o este pone más comercial, este pone menos, a mí eso me parece muy hipócrita, solo Dios sabe, lo que cada canal hace, verdad, y vemos los canales, como te digo, yo veo sacerdotes que monetizan, y veo sacerdotes que no monetizan, y yo no juzgo a ninguno, yo entré al canal, me salió un comercial, mira este monetiza, ya, no pasa nada, le doy skip, verdad, lo skipeo, si no lo quiero ver, y se acabó, lo bonito de YouTube también, es que tenga comerciales o no, a ti no te cobran nada, entonces, cuál es el problema, verdad, cada canal lo administra, de la manera que lo quiera hacer, hay canales también, que es la parte que también, pues yo he podido hacer, gracias a Dios también, tener una mejor cámara, un mejor micrófono, la gente me lo ha dicho Luis, los programas se oyen mucho mejor, claro, uno hace esa inversión, la internet en el hogar, la computadora, el podcast, me cobran el host, y todo lo demás, entonces ese tipo de cosas, uno hace inversión, para poder llegar a más personas, que lo hace así, prensa, lo hace Catholic News Agency, lo hacen todos ellos, para eso piden donación, para poder seguir creciendo, ahora, no se trata mucho menos, de hacernos ricos, de nada de eso, sino de poder reinvertir, y pues una herramienta, que provee, pues está, este tipo de plataforma, y pues como dije, no deberíamos estar mirando, si monetizan o no, al contrario, lo que deberíamos ver, qué contenido se está practicando, qué se está haciendo, solo Dios sabe, qué cada canal hace, verdad, yo no me pongo a mirar, que fulano, que sultano, que nada, no pasa nada con eso, yo creo que esos son pleitos, y cosas que no se deberían atender, y que el satanás utiliza, para dividirnos, maravilloso, gracias por esa respuesta, porque vamos, yo estaba con esa duda existencial, de si le ponía o no le ponía, ya estaba sin la monetización, y bueno, tienes toda la razón, si es por llegar a más almas, que monetice, y si esa monetización, puede ayudar a la caridad, y a la defensa de la fe, bueno, pues qué mejor, totalmente cierto, así que voy a regresar, la monetización, muchísimas gracias, por aclarar esas dudas, porque bueno, soy un poco nueva en todo esto, y verdaderamente, agradezco infinitamente, yo creo que como muchos, agradecemos que nos vayas compartiendo, todo lo que vas investigando, lo que conoces, o a las personas que Dios, te pone en el camino, sin duda es una gran bendición, tener cristeros como tú, en esta época, yo espero que más personas, se vayan sumando a la defensa de la fe, a la defensa de la libertad, de la familia, de la sana doctrina, y del reinado de Cristo, pues muchísimas, muchísimas gracias, esta entrevista fue enriquecedora, y espero que sea la primera, de muchas más, como te digo, dejamos en pendiente, organizar con la de tu familia, porque hay que defender la familia, el último ataque, uno de los últimos ataques, es a la familia, y ahora más que nunca, la familia cristiana, tiene que ser enaltecida, defendida, y buscar que más familias, lleguen a esta conversión, en la cual encontrarán, la salvación de su alma, verdad, así es, así mismo es, así mismo es, no, gracias por la invitación, Monse, de verdad, para mí ha sido un honor, compartir con tu audiencia, estar aquí contigo, y sigue, sigue hacia adelante, como te dije fuera del aire, necesitamos más cristeros, más personas que sigan, que estén motivados, que quieran hacer este tipo de trabajo, que no es fácil, el investigar, yo sé que tú haces lo mismo también, con las historias que compartes, con todo lo que muestra, que toma su tiempo, uno estudiarlo, vamos a grabarlo, y lo hacemos, y pues de verdad que te felicito, sigue hacia adelante, el señor te ha dado una conversión, como acelerada, porque sé que apenas llevo un año, un año y pico, de conversar, voy a cumplir un año, mira eso, y pues, así que, como te diría, el señor tiene un sentido del humor, bien irónico, así que prepárate, eso diría yo, pero bendito sea Dios por eso, y nada, yo siempre tengo a México en mi corazón, después de Estados Unidos, la mayoría de mi audiencia de México, del canal, hemos tenido muchos mexicanos, de invitados también, y no, como es, estoy contando los días, de poder visitar, si Dios quiere a México algún día, poder ir allá, a la fraternidad de San Pedro, visitar el Padre Ginan, por fin conocer la comunidad, porque los tengo en el corazón, de verdad que sí. Hermoso, pues te esperamos muy pronto, para mayor gloria de Dios, muchísimas gracias, y bueno, acá seguiremos en contacto, gracias a todos, los que siguieron, esta maravillosa entrevista, compártanla, dejen un comentario, de caridad, porque eso también ayuda, que YouTube lleve a más personas, el dejar un comentario, un like, el que lo compartan, eso, eso ayuda, en este apostolado, también, lo que puedan colaborar, con Luis Román, se suscriban a su canal, lo compartan, si tienes también, alguna plataforma, para donaciones, tienes alguna plataforma, si hay Paypal también, si alguien desea hacerlo, de esa manera, buenísimo, la ponemos en la cajita, descripción, así como la mía, que también ayuda, a continuar con este, peregrinaje, y este apostolado, y bueno, muchísimas gracias, llevemos esta semilla, de caridad, de esperanza, y fe, a tierra fértil, viva Cristo Rey, y viva nuestra Santísima, Virgen María de Guadalupe, Amén, gracias Luis Román, hasta luego, sabes que hacen, déjale, finalizar, jajaja, el deseo, y sacrifice, es ni oponer, le apaliśmy, y me voy a morir, y me voy a disfrutar, como laalk해도, para植 de caridad, y con eso, ya que lo haga, Gracias.